La la la, la la la, la la la, la 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 Fuiste feliz, aunque no fue a mi lado Y me quedé muy triste y desolado Pero en que el amor es tan raro Que se puede ser feliz al dar y no recibir Es cuestión de ser humano Pensándolo muy bien, aunque quieras volver No puede ser posible Si ya tienes lugar en otro corazón Realiza tu feliz No se puede vivir con la duda infeliz De estar cambiando amores Y que hoy te vuelvo a desear Que seas muy feliz Aunque no sea a mi lado No quisiste ser feliz a mi lado No pudiste comprender mi amor Ahora es tarde Y aunque te quiero todavía Ya es imposible este amor Busca tu felicidad en otro corazón No se puede vivir con la duda infeliz De estar confiando amores No te vuelvo a desear Que seas muy feliz Aunque no sea mirada La 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 La, 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 la ¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan linda está Te lavo con agua clara y Dios hace lo demás ¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan blanca está Te lavo con agua clara, te lavo con agua clara y Dios hace lo demás Deja mirarte mi cielo que cuando te miro me siento feliz Déjame ser lito lindo mirarte a la cara que es como un jardín Deja mirarte mi cielo que cuando te miro me siento feliz Déjame ser lito lindo mirarte a la cara que es como un jardín La, 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 la Y el sol nos hace brillar Que tienes en los ojazos Que siempre brillando está Mirando al sol me la paso Mirando al sol me la paso Y el sol nos hace brillar Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro Me siento feliz Deja mi cielito lindo Mirarte a la cara Que es como un jardín Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro Me siento feliz Deja mi cielito lindo Mirarte a la cara Que es como un jardín Ese lunar que tienes Cielito lindo Junta en la boca No se va a desatar Cielito lindo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Quisiera saber Que es lo que tú has hecho Para que yo te quiera tanto 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 Más 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 Como has hecho Para que me enamore Tanto, tanto Me miro en el espejo Y me pregunto Si ese de ahí Si ese de ahí Soy yo Más Más Como has hecho Hacer de esta mi vida Algo tan tuyo A transformar el tiempo En una espera Para tenerte La primera vez Que digo ciertamente Te quiero tanto Te quiero tanto Se me ocurre Preguntarte ¿Qué tanto es el amor Que tú sientes por mí? Yo te quiero tanto Como en mi vida He querido jamás Con la misma fuerza Del primer día Que te doy Y yo Te deseo Con un deseo Muero Te tengo Entre mis ojos En mis pensamientos En cada instante De mi vida Y yo necesito de ti Como la barca Necesita del mar Para poder navegar El arco iris Necesita la lluvia Y el sol Para poder dar Sus colores Y por eso Aunque te alejes De mí El fuego De nuestro amor Siempre estará Ardiendo Sabes que la distancia Es como el viento Se lleva con el tiempo De un olvido Haya pasado un año Es un incendio Que me quema el alma No he comprendido Nada de tu amor Y he tirado Y he tirado todo Inútil La única cosa buena De mi vida Es el amor Es el amor Tuyo por mí La otra empieza Amor 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 perdido, ¿dónde estás? Que queriéndote ver, como loca corres, por el mundo me fui. Amor perdido, no comprendo cuál fue mi pecado, que te has olvidado, que yo estoy aquí. Amor perdido, para ti es muy fácil amar, y después olvidar, sin llegar a sufrir. Amor perdido, tú de sombras llenas de mis horas, y olvidas las noches de amor que te di. Más donde estés, a ti también va a llegar el dolor, hora tras hora tendrás que llorar, hora tras hora tendrás que sufrir. Amor perdido, no comprendo cuál fue mi pecado, Amor perdido, no comprendo cuál fue mi pecado, que te has olvidado, que sufro por ti. Amor perdido, para ti es muy fácil amar, y después olvidar, sin llegar a sufrir. Más donde estés, a ti también va a llegar el dolor, hora tras hora tendrás que llorar. Hora tras hora tendrás que sufrir. Tendrás que sufrir. Más donde estés, a ti también va a llegar el dolor, hora tras hora tendrás que sufrir. Tendrás que sufrir. Ya se hizo a la mar, Juan el pescador, no regresará. Las noches de estrellas no verán ya más, recordar su sombra con marco de placa. Las envidiadas que estupulan la palma, su arrullo es susurro, la ola y el mar. Fueron las gaviotas y los caracoles, su juego de niño, la playa, su hogar. Alfombra de arena quemada de sol. Su viejo camino para el pescador, ya no lo verán. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 la, la, la. Nací en tibia noche, su duda, la palma, su orgullo, el susurro, la ola y el mar. Fueron las gaviotas y los caracoles, su juego de niño, la playa, su hogar. El viejo cayucón, ya duerme en el mar. Juan el pescador no regresará. Chinita, sí, chinita, no, así, chinita, te quiero yo. No hay tristeza más grande como la vida. Te vas, no hay dolor más fuerte que tu partida. Yo soy la paloma errante que vengo aquí. Buscando el hermoso niño donde nací. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi besora. Cuéntale tus amores, bienvenida. Coronala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Le pedía yo a las nubes que me ayudaran un poco. Le pedía yo a las nubes que me ayudaran un poco. Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así con tu cuerpo. Cómo deseo ver la mañana y junto a ti sentir aliento de tu boca. Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y estar sintiendo. Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar. Más si estoy lejos, más si estoy lejos, más si estoy lejos, más si estoy lejos, más yo sufro. Porque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, yo me divento y me mantengo. Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Cómo quisiera comprender que para siempre te perdí y solamente eres un sueño. Cómo deseo ser tu amor y poder ver la luz en la mañana junto a ti. Cómo deseo ser tu amor y tenerte junto a mí toda la vida. Cómo deseo ser tu amor. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar. Más si estás lejos, más si estás lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, yo me alimento y me mantengo. Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí. Y así no muera mi alegría. Cómo quisiera comprender que para siempre te perdí y solamente eres un sueño. Cómo quisiera ser tu amor. Pido al Señor que no se nos acabe. Todo el amor que entre los dos es grande. Quiero siempre ser feliz, quiero ser la viva voz y gritar que el amor es lo máximo. En uno solo somos dos, que caminamos sin temor. Porque en la vida con amor todas las cosas son mejor. En uno solo somos dos, es una frase que hizo Dios. Y así fundidos en amor, ya somos uno siendo dos. En uno solo somos dos, que caminamos sin temor. Porque en uno solo somos dos, que caminamos sin temor. Porque en la vida con amor todas las cosas son mejor. Si tenemos el amor entre las manos y la fuerza de la vida entre los dos. No dejemos todo Dios, hay que usar lo que nos dio y gritar que el amor es lo máximo. En uno solo somos dos, que caminamos sin temor. En uno solo somos dos, que caminamos sin temor. Porque en la vida con amor todas las cosas son mejor. En uno solo somos dos, que caminamos sin temor. Pero en uno solo somos dos, que caminamos sin temor. ¿Cómo lograr que tú pienses en mí? Sin miedo a mirarme, tampoco a escuchar Yo soy, es porque me hicieron de piedra o de roca Bom, 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 hombre de hielo sea tu corazón Canción Aunque parece que tú no la escuchas Yo sé bien que finges por ser orgullosa Es porque me hicieron de piedra o de roca este corazón Bom, 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 bom Yo sé que es imposible que me quieras Que mi amor no lograrás comprender Y sin embargo te llevo en mi ser Como una loca y sentida obsesión Es porque me hicieron de piedra o de roca ese corazón Yo sé que es imposible que me quieras Que mi amor no lograrás comprender Es porque te hicieron de piedra o de roca Ese corazón Bom, bom, bom Ese corazón Bom, bom, bom Ese corazón Ese corazón Ese corazón Bom, bom, bom Bom, bom Ese corazón Una vez Hace dos mil años ya Me enamoré de ti Al escuchar tu voz Y después Por donde quiera oír Baby El eco De tu amor Baby Cantando para mí Ya no recuerdas Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Que me querías con el alma Vuelve Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Espérame Te amo No recuerdas que me dijeron 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 En un oscuro altar Clavado en una cruz Sálvalo Dale de nuevo luz Haz el milagro De su resurrección Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Que me querías con el alma Vuelve Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Espérame Te amo Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Que me querías con el alma Vuelve Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Espérame Te amo Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó Tu lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera Quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó Y cayó Y cayó mi lágrima en la arena Y se fue Se fue Se fue Y así se fue Me pediste un beso Me pediste Me pediste un beso Ay me pediste A la orilla del mar Y como no me lo das Y como no me lo das Ay yo me puse a llorar Y esa lágrima tuya Esa lágrima tuya En la arena cayó Y una ola atrevida Y una ola atrevida Una lágrima Una lágrima cayó en la arena Cayó En la arena cayó Tu lágrima Una lágrima cayó En la arena La que quisiera Quisiera encontrar Una lágrima cayó En la arena En la arena cayó Tu lágrima La lágrima La que quisiera Quisiera Ay si yo la pudiera Si yo la pudiera Si yo la pudiera Encontrar Yo la pondría En tus lados Si yo la pondría En tus labios Para poder La besar Una lágrima Cayó En la arena Cayó En la arena Cayó Tu lágrima Una lágrima Cayó La que quisiera 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 Encontrar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una lágrima Cayó En la arena Cayó En la arena Cayó Tu lágrima Una lágrima Cayó En la arena La que quisiera Quisiera Encontrar Una lágrima Cayó El lágrima De una lágrima Una lágrima La que quisiera 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 ¡Suscríbete al canal! Más no tienen color para mí, esa dulce ternura que tú, llevabas en tus ojos, el no, no existe más. Como violetas también regresarás, la primavera contigo llegará, tenías tú mi vida, tenías tú mi vida entre tus brazos. Tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido, de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás, cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Regresarán las tantas primaveras, como violetas. Regresarán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. ¡Gracias!